Y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Echón, también participó en la reunión plenaria de los diputados del PRIM. En sesión privada, pidió al Poder Legislativo trabajar en conjunto para sacar nueva ley del sistema penitenciario. Osorio Echón negó que se haya dado carpetazo al caso sobre la fuga de Chapo Guzmán o que existe información oculta al respecto. Y adelantó que en breve la PGR dará a conocer los avances de las investigaciones. Hoy está en su proceso de investigación, tendrá que haber un dictamen, una conclusión de parte de la Procuraduría y por supuesto consignar a quien determine que tuvo responsabilidad. Pero ni hay carpetazo, ni hay nada oculto, todo está en manos de la Procuraduría y seguramente habrá de darlo a conocer próximamente. Y recuerde que noticias siempre va a haber, lo importante es cómo se informa, hágalo por Excelsior Televisión, noticias que dicen más.